Aldi tiene la fruta y verdura fresquísima y es la más barata, es la más barata. Aldi tiene la fruta y verdura fresquísima y es la más barata. Cuando tienes la fruta y verdura más barata, lo cuentas. Como los espárragos verdes de origen nacional. A solo 1,59. Baratísimos. Así de fácil. Así de Aldi.